Buenas tardes a todos y a todas. Este domingo se está celebrando 48 años del golpe de Estado de 1973 y también de la huelga general decretada por la Central Obrera de ese entonces, la CNT. El 27 de junio de 1973, más precisamente, comenzó, como todos lo sabemos, pero hay que repasar los aspectos de la historia, sobre todo para las nuevas generaciones, lo que van a profundizar los exponentes dentro de un ratito nada más. Comenzó entonces a partir de esa fecha la dictadura cívico-militar, que abriría entonces un periodo con más de 10.000 presos políticos, más de 200 desapariciones entre Uruguay, Argentina, distintos países de la región, Chile, Paraguay, entre otros países entonces de América Latina. Las garantías individuales a partir de 1973 fueron eliminadas de la vida cotidiana de la gente. En su reciente pedido de procesamiento por torturas en el Centro Clandestino 300 Carlos, estuve rescatando un poquito de una sentencia, un tramo de una sentencia de la que justamente el fiscal Ricardo Percivale pidió el procesamiento de varios militares por torturas en el Centro Clandestino de Detención 300 Carlos. Ricardo Percivale sobrallaba algunos aspectos de ese periodo a partir de 1973 y describía, entre otros puntos, claro, que el derecho a la libertad no solo fue violado a partir del 27 de junio del 73, también la libertad de expresión también fue limitada por el gobierno y desconocida, sobre todo, dice Percivale. En relación a los medios de comunicación, el gobierno decretó en 1973 que las agencias internacionales de noticias debían entregar al Ministerio del Interior una copia de cables, atención con esto, enviados al exterior porque la dictadura que recién comenzaba ya consideraba que estas agencias internacionales de noticias transmitían información que no se ajustaba a la realidad del país, decían los militares. Para conocer entonces y para comenzar más para esta actividad y profundizar sobre varios aspectos, organizada por la Asociación de la Prensa Uruguaya, APU, y por el Parlamento, vamos a decirles entonces que la transmisión es vía streaming, es no presencial o tal vez semi-presencial para ser más ajustados y se podrá ver a través de Facebook, repasamos, del Zonal Aguada del Pizzereté, el Facebook de APU, de la Asociación de la Prensa Uruguaya y el canal de YouTube de la Cámara de Representantes Vera TV. ¿Qué pasó entonces el 27 de junio de 1973? Lo vemos. El mundo se divide, sobre todo, entre indignos e indignados y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. Eduardo Galeano. El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Mortamerri, con el apoyo de los mandos militares, decretó la disolución del Parlamento y la supresión de las garantías constitucionales, lo que configuró un golpe de Estado y dio inicio a un gobierno de facto que se extendió hasta marzo de 1985. Una vez decretada la dictadura, la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, convocó a la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo y de los centros de estudio. Durante 15 días, los trabajadores llevaron adelante una de las más firmes y prolongadas acciones de masas contra la maquinaria instalada por los golpistas que avanzaba sobre todo el territorio latinoamericano. La amenaza de golpe de Estado se venía manejando desde varios años antes. En 1964, se instaló la dictadura en Brasil. Y ya se interpretaba en el movimiento sindical, en las organizaciones sociales y políticas uruguayas, que era inminente que llegara al país un régimen autoritario. El miércoles 27 de junio de 1973, la dirección de la CNT tenía la confirmación de que esa noche se produciría el golpe de Estado con la disolución de las cámaras. Durante la jornada, se alertó a todos los sindicatos. Y por la noche, se reunió la dirección de la central en el sindicato del vidrio para anunciar públicamente el inicio de la huelga general. Esta drástica medida había sido aprobada varios años antes y confirmada en cada congreso anual de la CNT. La huelga general, con ocupación de todos los lugares de trabajo y centros de estudio, se mantuvo durante 15 días. Lo que se constituyó en una experiencia única en el mundo en defensa de la democracia. Hoy, rendimos homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que en todo el país defendieron la libertad y la democracia. Incluso con su propia vida. Sus propias vidas. Bueno, ahí estaba el material para contextualizar entonces esta fecha que se está celebrando entonces, 48 años del golpe de Estado. Vamos a la palabra ya de la Presidenta de la Asamblea General, Escribana Beatriz Argimon. Quiero agradecer a la Asociación de Periodistas del Uruguay por una vez más elegir el Palacio Legislativo un nuevo 27 de junio. Cada 27 de junio es importante que recordemos, muy especialmente a las nuevas generaciones, lo importante que es preservar, cuidar la democracia. Los uruguayos tenemos un alto grado de adhesión democrática, pero sin embargo, un 27 de junio padecimos durante mucho tiempo una dictadura cívico-militar donde nuestros derechos fueron vulnerados y nuestras libertades también. Por lo tanto, es importante que en esta casa donde se vive y siente la democracia todos los días, traslademos la importancia de la democracia a las nuevas generaciones. En ese sentido, una democracia precisa partidos fuertes, ciudadanos libres y también una prensa libre que nos mantenga informados. Así que es el escenario ideal para pensar y potenciar la democracia nuestra de cada día. Muchas gracias. El agradecimiento a la Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, y vamos a seguir ahora con la palabra de Alfredo Frati, Presidente de la Cámara de Representantes. Este 27 de junio queremos saludar la idea del Zonal Aguada del PICNT de rememorar aquel 27 de junio del año 1973. Ahí comenzamos una oscura historia en la que también tenemos que rememorar la resistencia del pueblo uruguayo expresada sobre todo a través de la huelga general de aquel año. Pero en estos días tenemos que pensar que para que esto no nos vuelva a pasar tenemos que revigorizar la democracia. Cada uno desde su lugar. Revigorizar el Parlamento, los partidos políticos, nuestro sistema de convivencia y entender que la democracia, por la libertad que nos otorga, es un sistema lábil. Por lo tanto, hay que cuidarla un día sí y otro también. Yo compararía la democracia como el amor o como una flor. Hay que regarla todos los días para que florezca y perdure en el tiempo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Ahí nos quedamos entonces con el mensaje y lo agradecemos. Del presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Frati. Vamos ya a la mesa de expositores de la jornada de hoy. Gerardo Caetano, historiador, politólogo. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Hace 48 años, en este recinto maravilloso que es el Salón de los Pasos Perdidos, una banda de dictadores a cuyo frente iban algunos generales, consagraba algo que ya se había iniciado el 9 de febrero de 1973, pero que se consolidaría el 27 de agosto de 1973 con la disolución del Parlamento. Entre esos generales, había algunos que tenían adhesión al nazismo y al fascismo y había otros que tenían una profunda ambición de poder. Bien, para resguardar la democracia, esa foto que nos recuerda aquel ominoso día no debe caer en el olvido. Debe ser rememorada una y otra vez, porque es desde el recuerdo, desde la memoria, desde la búsqueda de la verdad, desde la justicia, que precisamente construimos el que hechos ominosos como es un golpe de Estado no se vuelvan a producir. Ya se había dado un golpe de Estado en esta casa. Ya habían disuelto el Parlamento como expresión de la convivencia democrática. El 31 de marzo de 1933, el entonces presidente Gabriel Terra, se convirtió en dictador, rompiendo su juramento de fidelidad a la Constitución vigente. Cuando volvió a jurar fidelidad a la nueva Constitución del año 34, un diputado, el diputado Emilio Frugoni, le gritó perjuro, perjuro. Eso es lo que había que gritar a todos aquellos que rompieron el pacto constitucional el 27 de junio, empezando por el presidente de la República, de entonces, Juan María Bordaberri. Pero fue un pacto, fue una dictadura civil-militar. Por eso, la responsabilidad que tiene, nada menos que las Fuerzas Armadas, que utilizan, tienen el privilegio de utilizar las armas de la República, la utilizaron contra la República, contra su pueblo, y estuvieron 11 años, más de 11 años, utilizándola para la violación de los derechos humanos, para la práctica del terrorismo de Estado. Podríamos decir que hubo muchos factores que llevaron al 27 de junio, pero ninguno de esos factores, en el plano internacional, en el plano de los partidos, en el plano de la sociedad, en el plano de la economía, de la crisis, ninguno de esos factores, puede justificar, pudo justificar ayer, o puede justificar en cualquier momento, el violentamiento del apego irrestricto a la Constitución. Por eso, aquel día, hubo muchos uruguayos que, frente a aquellos que transgredían los marcos constitucionales, se aferraron a la vigencia de la Constitución como un principio inclaudicable. Fueron los trabajadores los que, ese mismo día, aplicando una cláusula que ya estaba en su estatuto, llevaron adelante la abuela general. Pero también fueron organizaciones sociales, fueron hombres de todos los partidos. En este recinto del Parlamento, en la última noche de sesión de la Asamblea General, allí hubo figuras que, de alguna manera, quedaron en la historia, rechazando abiertamente el golpe de Estado y quienes lo habían perpetrado. Recordamos a Wilson Ferreri Aldunate, que afirmó la idea de que quien rompía la República debía ser vengado. Recordamos a Luis Hierro Gambardela, que invocó la sangre de Baltasar Brum contra el tirano. Recordamos a Plá Rodríguez, que defendió la noción del derecho frente a la conculcación del derecho. Pero también recordamos, y esto es un elemento importante, que quien había acompañado en la fórmula presidencial al señor Bordaberri, el ingeniero Carlos Aperli, no lo acompañó en el golpe de Estado y después rechazaría abiertamente presidir ese pseudo-parlamento que fue el Consejo de Estado establecido dictatorialmente en diciembre de 1973. Tenemos que recordar al ingeniero Carlos Aperli porque afirmó desde su actitud una adhesión irrestricta al pacto constitucional. Y esa es una de las claves. No hay razón que justifique la violación de la Constitución. No hay razón y quienes han violentado la Constitución una y otra vez y hasta el día de hoy invocan vacíos de poder, invocan situaciones creadas a nivel del contexto internacional, invocan situaciones de desborde a distintos niveles. No hay razón para que se violente el pacto constitucional. El pacto constitucional en sus reglas fundamentales expresa la primera convicción que debemos tener como ciudadanos de una república. Podemos diferenciarnos si nos diferenciamos y eso es algo que hay no solamente que consentir sino que celebrar. Podemos tener diferencias notorias, notables a nivel de nuestras ideas, a nivel de nuestras visiones, a nivel de nuestras profesiones de fe. Sin embargo, ninguna otra convicción debe ser primera a que esas diferencias se tienen que definir en una plataforma común que es el pacto para el disenso, que son las reglas de la constitución, que es la tramitación no violenta de nuestros conflictos y de nuestros debates legítimos. Eso lo violentan quienes realizan un golpe de Estado y debemos recordar también que cuando se pisoteó la constitución se consolidaba porque lamentablemente ya se había iniciado un conjunto de prácticas pero bajo el golpe de Estado finalmente consagrado lo que ya se había arrancado que era la violación de los derechos humanos se hizo política lo que ya se había arrancado que era el terrorismo de Estado se hizo furor se consolidó una transferencia de ingresos terrible en donde el salario real de los trabajadores bajó de manera siniestra quienes asumieron la conducción de la política económica del régimen en el año 1974 definieron que el nuevo proyecto podía sintetizarse en la idea que lamentablemente todavía está entre nosotros que para que los pobres sean menos pobres los ricos tienen que ser más ricos la estrategia de la desigualdad debemos recordar siempre que el Estado social que es inherente a la República entre los uruguayos rompía con esa visión que establece que para que haya libertad tiene que haber desigualdad siempre en nuestra sociedad hemos vinculado los valores de la libertad con los valores de la igualdad social con los valores de la integración social con los valores de la solidaridad social por eso aquel golpe de Estado es un golpe de Estado que debemos recordar una y otra vez para rechazar todo lo que vino después para rechazar absolutamente el terrorismo de Estado contra el cual hasta el día de hoy seguimos lidiando el terrorismo de Estado lo repito por enésima vez pero es algo que debemos afirmar no es un desborde de las políticas represivas es un proyecto político e ideológico es un proyecto político e ideológico que busca inmovilizar a la sociedad ¿para qué? para defender un estatus quo injusto y que destruye libertades esa búsqueda que se viabiliza a través del terror busca eso busca que los jóvenes no luchen por sus derechos busca que las mujeres no se empoderen busca que las organizaciones sociales no afirmen sus reclamos busca que los partidos no puedan operar desde la plena libertad busca que los ciudadanos sientan temor luego de un golpe de Estado no existe la salvaguarda de la libertad y de los derechos no solamente de las personas de los individuos sino tampoco de los colectivos sociales de las organizaciones por eso recordando todo lo que sufrimos durante la dictadura en el recuerdo de todos los que murieron en la dictadura de todos los que sufrieron ominosas violaciones a sus derechos durante la dictadura a través de la prisión del exilio del asesinato de la tortura de la desaparición forzada reclamemos una vez más que para enfrentar un golpe de Estado que luego además profundizó terrorismo de Estado debemos recuperar justicia debemos recuperar justicia y que la mejor manera de enfrentar la posibilidad de reiteración de un golpe de Estado es justamente transferir una y otra vez a las nuevas generaciones memoria plena memoria plural y al mismo tiempo verdad y justicia muchas gracias gracias Gerardo Caetano por tus palabras y vamos a seguir en esta mesa profundizando un poco más acerca de esta celebración esta conmemoración de los 48 años del golpe de Estado de 1973 y la huelga general adelante Mariana Mota directora de la institución nacional de derechos humanos muchas gracias el 27 de junio de 1973 el Uruguay ingresó en un periodo histórico caracterizado por la devastación de las instituciones democráticas y el avasallamiento generalizado de los derechos humanos las consecuencias de esta destrucción aún se padecen en muchos sentidos y por lo tanto es necesario fundamental recordar ese tiempo de decadencia del Estado de Derecho porque debemos tener muy presente el alto costo que significó para la sociedad haber recuperado la democracia se ha dicho y con razón que el golpe de Estado se dio en tres tiempos siendo la disolución de las cámaras la última etapa que no podía haberse cumplido sin las dos anteriores durante el último año de la presidencia de Jorge Pacheco Areco se dicta un decreto donde se confía la conducción de la lucha contra la guerrilla de las fuerzas armadas creándose el ESMACO Estado Mayor Conjunto que incorporaba a la policía en esa tarea el incremento de la violencia protagonizada principalmente por el escuadrón de la muerte y la respuesta desde la acción del MLN le da el justificativo al gobierno de la época para avanzar sobre el poder judicial al que no consideraba que estuviera a la altura de las circunstancias en ese entonces fiel celoso de la aplicación de la ley de las garantías de los derechos fundamentales ya el gobierno de Juan María Bordaberri en abril del 72 se dicta el estado de guerra interno esta definición se trajo del código penal militar y habilitaba a que fuera la justicia penal militar la que interveniera y juzgara la que dispusiera detenciones y calificar acciones como delictivas pero esta competencia no estaba amparada por la constitución salvo la de los tribunales militares respecto de sus pares pero nunca respecto de los civiles es entonces que se dicta la ley de seguridad del estado en junio del 73 un año antes de la disolución de las cámaras quitando toda función a la justicia civil para otorgársela a la militar ampliando ahora sí su competencia hacia los civiles a trasladar los delitos políticos del código penal al militar y crear otros en ese cuerpo de leyes ese fue el primer acto la primera etapa del golpe de estado la justicia civil ya no intervendría en nada los arrestos la comparecencia ante la sede judicial el derecho a la defensa la aportación de pruebas las garantías procesales todo se resolvía por quienes además dirigían la lucha contra lo que llamaban sedición es decir las fuerzas armadas por lo que la falta de imparcialidad era evidente los jueces sumariantes elaboraban actas de supuestas declaraciones de los detenidos arrancadas bajo tortura las que luego eran confirmadas ante un juez militar frente al que no cabía la posibilidad de contradecir ese contenido la defensa también militar no formulará nunca ninguna posición distinta a la condena que puede concluirse que ya estaba escrita desde el momento de la detención en febrero del 73 sea el segundo acto del golpe en etapas esta vez es la entrega efectiva del poder político a las fuerzas armadas en el pacto de Boisolans al entonces presidente elegido democráticamente cede una parte sustancial del poder conferido en su investidura a las fuerzas armadas al aceptar las exigencias de estas y otorgarles la participación política en la llamada misión de brindar seguridad al desarrollo nacional fórmula tan amplia que comprendería todas las acciones que pudieran incluirse en la misma por parte de los militares y que comenzó el día siguiente con la designación de nuevos ministros de defensa y del interior conforme claro está a los lineamientos que las fuerzas armadas le dictaron a su vez se decidió la creación del COSENA órgano asesor del poder ejecutivo con la participación de las fuerzas armadas interviniendo opinando y decidiendo sobre asuntos políticos del estado en la madrugada del 27 de junio del 73 se produce el último acto el golpe de estado se consolida con la disolución de las cámaras ya ni el poder judicial suprimido en su función de contralor ante el abasallamiento de los derechos ni el poder ejecutivo que cedió su poder precisamente de dirección de las fuerzas armadas estaban en condiciones de impedir ese tercer y último avance militar el parlamento que aún resistía las presiones del poder ejecutivo es cesado en sus funciones y sustituido por un consejo de estado cuyos miembros eran elegidos por el poder ejecutivo y luego también por las fuerzas armadas y los propios consejeros de estado el poder finalmente se había consolidado en manos militares con la participación y apoyo de civiles partícipes de las orientaciones políticas de las fuerzas armadas la disolución de las cámaras habilitó décadas más tardes el juzgamiento y condena del presidente de la república en ese juicio se concluyó que el decreto emitido invocando a defender la constitución la modificó sin aceptar ni considerar otras posibles alternativas a las situaciones que invocó como desencadenante de los problemas en que se hallaba inmerso el país la constitución en modo alguno le habilitaba a tomar la medida que tomó y ello determina de por sí un grave tentado a la carta magna por cuanto el presidente se atribuyó una competencia que no le había sido concedida en su cargo la disolución de las cámaras no sólo está habilitada como resultado de la censura de un ministro de estado y la resistencia de la asamblea general de modificar su calificación fuera de esa hipótesis no le era posible al presidente adoptar tal medida menos aún crear otro órgano y atribuirle funciones propias de otro poder del estado justino jiménez de derecha decía como principios generales de la constitución y respecto a las autoridades lo siguiente primero sólo la nación es soberana los órganos públicos no ejercen poderos propios sino delegados por la nación segundo no hay competencia para órganos públicos sin texto que la establezca y toda competencia es atribuida por una triple función en razón de la materia de forma y de fines de tal modo que ningún órgano público puede hacerlo que no le ha sido expresamente conferido y eso que le ha sido conferido solamente puede hacerlo en cuanto se encuentre en el ámbito de la materia que le ha sido asignada y en cuanto proceda cumpliendo las formalidades prescriptas por la constitución y en vista de los fines para su consecución que le han sido atribuidos para ejercer el poder tercero estos poderes porque son delegados no pueden a su vez delegarse cuarto además recuérdese siempre que nuestro régimen es democrático y republicano ello obliga a entender que no habrá en él autoridad que no sea temporal autoridad que no sea elegible y autoridad que no deba rendir cuentas quinto nuestro sistema es de separación de poderes y por tanto las decisiones adoptadas por un poder nunca pueden ser provocadas por un órgano que integre otro poder salvo cuando se comprueba que esas decisiones han sido adoptadas en infracción a la ley de la competencia y nunca por un juicio de conveniencia tales principios fueron claramente violados en el decreto y las palabras pronunciadas por el entonces presidente ante la ciudadanía explicando la medida adoptada se revela un claro propósito de modificar la forma de gobierno pretendiendo con dicho cambio evitar el control natural del parlamento sobre las acciones del poder ejecutivo el poder ejecutivo se erigía en el órgano de mayor importancia del estado y su actuación no podía ser controlada por otro organismo previo al golpe de estado se comenzó a verificar el decaimiento de la vigencia de los derechos fundamentales las medidas prontas de seguridad fueron el preámbulo de la limitación generalizada de derechos socavando las libertades sindicales prohibiendo la realización de huelgas el arresto de la militarización de los huelguistas pero es luego de disueltas las cámaras que se asistirá a la supresión genérica de las libertades y derechos sindicales tres días después del decreto que instalaba la dictadura se emite otro donde se disuelve y declara ilícita la convención nacional de trabajadores y se dispone el cierre de sus locales la incautación de sus bienes y el arresto de sus dirigentes decretos posteriores avanzaron en la destitución de aquellos funcionarios que ejercieran el derecho de huelga y el arresto de los sindicalistas que las promovieran de cualquier forma a la mutilación de los derechos sindicales se le sumó la de todos los demás derechos fundamentales esta progresiva y masiva violación de derechos no solo contravenía la constitución a la que el proceso dictatorial decía proteger sino que también desconocía normas y tratados internacionales que el estado uruguayo ya había ratificado y otros que había firmado en Uruguay había votado y ratificado la declaración universal de derechos humanos los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y económicos sociales y culturales y sus respectivos protocolos el convenio 87 sobre la libertad de asociación y protección de derechos de la organización el convenio 98 sobre el derecho de organizar negociaciones colectivas y la convención sobre el estatuto del refugiado y había firmado la convención americana sobre derechos humanos un recorrido por las leyes y decretos dictados en tiempo pre dictadura y durante esta verifica la clara violación a estos convenios y normas internacionales a partir de la disolución del parlamento se ve una gradual y que siente limitación de todos los derechos individuales sin que hubiera órgano público alguno que pudiera contrarrestar tal conculcación de garantías desde el dictado del decreto 464 de 1973 que se sucede una serie de decretos que van limitando y eliminando derechos individuales consagrados internacionalmente se dispone de la aclaración de asociaciones ilícitas y su consiguiente disilusión de determinados partidos políticos y grupos estudiantiles resolviendo que tales partidos no puedan realizar actividad política alguna transformando retroactivamente su acción en ilícita y por ende pasibles de ser juzgados por la jurisdicción militar habilitando su persecución detención y enjuiciamiento se ordenó el cierre de diarios y una lista numerosa de prensa escrita fue clausurada alcanzando a esta provisión un amplio espectro del pensamiento político económico del país se prohibió a numerosos artistas y centros culturales desarrollar sus actividades censurando las actuaciones y clausurando locales se implantó la censura previa de todo despacho cableráfico de provenir del exterior se interviene en la universidad se clausuran cursos se cierran locales se destituyen docentes decanos y el rector se ordena revisar la literatura de los centros liciales y eliminar todo texto que se considere contenido marxista se establece como requisito para ingreso a la función pública firmar una declaración jurada adhesión al sistema de gobierno es decir al régimen de facto se clasifica a los funcionarios en categorías en un antecedentes políticos y ello determina la permanencia o no de la función esta depuración lleva a la destitución masiva de muchos funcionarios y de muchos casos también a su detención o al exilio de igual manera que esas personas que habían integrado sindicatos organizaciones políticas sociales y estudiantiles que se declararon ilícitas quedaron expuestas a la detención buscando refugios en otros países mayoritariamente en Argentina pero la coordinación represiva entre ambas orillas extendida desde el año 75 otros países de la región con el plan Cóndor permitió a los regímenes dictatoriales la detención y puesta a disposición de la dictadura de ciudadanos uruguayos que estaban en otro país violando ostensiblemente las disposiciones de la convención sobre el estatuto del refugiado la contravención a todos estos instrumentos internacionales trajo aparejada la constante exigencia de organismos internacionales al cese de las violaciones de los derechos humanos denunciando la aplicación sistemática de la tortura la existencia de ejecuciones interjudiciales y desapariciones forzadas durante la dictadura todos los derechos fundamentales fueron vulnerados a la vida integridad física libertad seguridad refugio justicia derecho de reunión asociación expresión de pensamiento etcétera 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 todos los derechos amparados por la constitución y los pactos que el Estado había ratificado fueron vulnerados generando graves y permanentes daños muchos de los cuales aún hoy se encuentran sin reparación el más evidente es esta herida abierta de las y los uruguayos detenidos desaparecidos respecto de los cuales seguimos buscándolos frente al criminal silencio de sus ejecutores otras violaciones han demostrado ser tan profundas que continúan tras generación exigiendo al Estado su atención y reparación es necesario que la sociedad toda se encuentre con su pasado que sepa la verdad que conozca cómo actuaron los organismos del Estado para reconstruir el tejido social y establecer mecanismos que fortalezcan las garantías de protección la memoria de los hechos ocurridos no sólo es necesaria para reparar y homenajear a las víctimas es preciso la memoria para saber que los derechos se conquistan día a día y que de poco vale que estén escritos en una ley si no se sostienen con organismos estatales que ejercen el deber de hacerlos respetar y garantizar su ejercicio finalizo trayendo palabras del jurista Luis Joanet en su informe a la ONU contra la impunidad no se trata solamente del derecho individual de que toda víctima o sus parientes o amigos tienen a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad el derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan por contrapartida tiene a su cargo del Estado el deber de la memoria a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo en efecto el conocimiento para un pueblo de la historia de su opresión pertenece a tu patrimonio y por tal debe ser preservado tales son las finalidades principales del derecho de saber en tanto que derecho colectivo por memoria verdad y justicia nunca más terrorismo de Estado gracias muchas gracias a la directora de la institución nacional de derechos humanos mariana mota seguimos con la vicepresidenta del pit cnt soraya la rosa hoy a 48 años de la disolución de las cámaras del golpe de Estado lo recordamos otro año más con muchísimo dolor pero también hoy homenajeamos los 48 años del inicio de la huelga general que llevara adelante el pueblo uruguayo heroica huelga general organizada por la cnt desde las fábricas desde los barrios rodeada por las organizaciones estudiantiles y sociales al pueblo en su conjunto especialmente a las compañeras los compañeros que a 48 años de la disolución de las cámaras parlamentarias en este mismo lugar el salón de los pasos perdidos emblema del órgano legislativo que debería salvaguardar nuestra democracia en aquella madrugada fría y oscura los militares tomaban el palacio legislativo mientras en las emisoras de radio y televisión solo se escuchaba el triste eco de las bandas militares esa misma noche los hombres y mujeres de nuestro país nuestras madres y padres nuestras abuelas y abuelos organizaban la huelga general hoy rendimos homenaje a las trabajadoras y trabajadores de la década del 60 nuestras generaciones anteriores supieron visualizar con claridad las señales de desestabilización democrática del poder económico representados por la mayoría de los políticos de la época y del aparato militar entrenando en sedes del imperialismo norteamericano con ese análisis de la realidad y viendo la situación política de nuestros hermanos brasileños víctimas de un golpe de estado es que nuestra CNT definió la lucha contra la dictadura que comienza con la huelga general esa misma madrugada del 27 de junio de 1973 las compañeras y compañeros de la CNT secretariado y mesa representativa con nuestro histórico dirigente compañero Pepe de Lía aplican la resolución de huelga general y ocupan todos los lugares de trabajo primer y fundamental acto de la resistencia popular a la dictadura la noticia se difundió en pocas horas los y las trabajadoras supieron estar a la altura de las circunstancias dando una respuesta inmediata en defensa de la democracia huelga con ocupación reclamando la restitución del orden democrático y las libertades esta gesta no fue producto de un impulso ni de clarividencia la crisis económica de los años 50 la cada vez mayor concentración de capital y tierra entre pocos la injerencia de los Estados Unidos agudizaron las contradicciones sociales mientras tanto la herencia cultural y política de nuestro movimiento obrero se fue fortaleciendo al enfrentar a las patronales regresivas y a las clases dominantes la marcha del frigorífico de fraiventos la huelga metalúrgica la organización de los arroceros remolacheros peones de tambo y cañeros la huelga de UTE la huelga de Funza la universidad y la huelga de la salud por nombrar alguna de todas estas experiencias que contribuyeron a forjar la unidad y cohesión de los trabajadores uruguayos y su inserción consolidada en el Congreso del Pueblo en un panorama latinoamericano que tenía como faro la revolución cubana las luchas sociales en Venezuela Bolivia Argentina Chile los poderes económicos nacionales e internacionales sumergieron nuestros países en dictaduras coordinadas en el plan Cóndor mientras en Europa se vivía el mayo francés Estados Unidos trataba de doblegar a Vietnam sin el acuerdo de sus propios ciudadanos y generando el mayor repudio internacional en Uruguay se desestabiliza la democracia aumento del desempleo a niveles nunca vistos más de 200.000 uruguayos exiliados entre los años 1963 y 1975 congelación de precios y salarios estado de excepción con las medidas prontas de seguridad prisión tortura y asesinatos de estudiantes censura y cierre de medios de prensa proscripción de los partidos y dirigentes políticos de la oposición la actuación impune de los escuadrones de la muerte y la falta total de garantías a la población las corporaciones empresariales la banca y la federación rural asumieron cargos políticos en esos gobiernos para dirigir el desmantelimiento de las instituciones públicas en los que culminaría con la entrega del gobierno a los militares ingresamos así en la fase más oscura de nuestra historia cabe destacar con gran orgullo que nuestra clase trabajadora supo enfrentar como ninguna nuestro continente el embate de la oligarquía aferrada a sus más espurios intereses lo hizo rodeada por los movimientos sociales estudiantiles por el barrio por los vecinos demostrando la capacidad de convocatoria de nuestro movimiento sindical la huelga general fue duramente reprimida se desalojaba en los lugares ocupados se detenía y golpeaba a los trabajadores sin embargo porfiadamente se volvían a ocupar una y otra vez nada fue gratis miles de detenidos centenares de torturados secuestrados desaparecidos y una nueva fase el exilio político el primero de julio fue disuelta la CNT y todos los sindicatos detenidos y perseguidos sus dirigentes a pesar de hecho la huelga continuó hasta el 11 de julio 15 días de la expresión de lucha más larga de un movimiento obrero latinoamericano único unido por un designio soberano la democracia y la libertad del pueblo uruguayo hubieron muchos capítulos importantes que continuaron esta lucha pero este hecho que dio comienza a la lucha en defensa de la democracia fue clave su significado fue mucho más allá de su duración fue clave y gestó la resistencia del movimiento obrero y popular que se desarrollaría a lo largo de toda la dictadura que culminaría en la década de los 80 con la negativa del pueblo a la supuesta salida hacia un régimen tutelado por militares y el posterior retorno a la democracia la ciudadanía dijo no a la reforma constitucional reiteramos que un movimiento obrero unido solo no hubiera podido llevar adelante este capítulo de nuestra historia si no hubiera sabido construir el entramado social de su lucha en alianzas con estudiantes intelectuales pequeños comerciantes y pequeños productores rurales hoy a 48 años luego de haber transitado un periodo de conquista de los trabajadores en la agenda de derechos derechos civiles y democráticos derechos humanos derechos de género derechos generacionales derechos sindicales derechos a saber qué pasó con nuestros desaparecidos derecho a la justicia derecho a una vida digna con trabajo mejor remunerado salud vivienda y educación todos son derechos humanos y todos son democracia estamos ante un nuevo escenario de desestabilización en algunos aspectos porque hay elementos que erosionan esa democracia hoy es el día de nuestra memoria es el día del nunca más y hoy como ayer los trabajadores estamos juntos con las organizaciones sociales y el pueblo hoy como ayer en defensa de la democracia de los derechos humanos las libertades sindicales y la negociación colectiva hoy como ayer nos organizamos y reorganizamos para enfrentar el camaleón imperialista hoy como ayer la contradicción principal es entre oligarquía y pueblo la oligarquía de hoy cada vez más descarnada se atreve a aumentar tarifas de los servicios públicos e impuestos aumento del dólar se atreve a rebajar salarios y jubilaciones y todo ello en una emergencia sanitaria nacional hoy tenemos un gobierno electo democráticamente gobiernan directamente los empresarios los terratenientes y militares ocupan cargos electos y de designación directa de todo el poder ejecutivo la coalición de gobierno restauradora neoliberal y de las clases dominantes tiene por primera vez en la historia uruguaya un partido militar nos duele en lo más profundo en nuestro espíritu democrático todas las expresiones antidemocráticas valga la redundancia que han difundido estas personas desde hace años por los diferentes medios de comunicación atacando las libertades de todos los uruguayos expresiones regresivas ante todas las conquistas que hemos logrado en los últimos años y como no les alcanza los argumentos ideológicos recurren a la difamación y hostigamiento del movimiento sindical y sus dirigentes pero más doloroso aún es que en esas expresiones se han cristalizado en decretos y leyes en especial la ley de urgente consideración y la ley de medios que apuñalan de gravedad la democracia de nuestro país ya no sólo en nuestra percepción sino lamentablemente en el escenario internacional vamos perdiendo credibilidad por el retroceso en libertades civiles la democracia no es algo definido para siempre es un concepto y un ejercicio que siempre están en construcción la medida y garantía de su fortaleza es un pueblo movilizado en defensa de sus derechos hoy luchamos por una plataforma inmediata para paliar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia COVID-19 sin precedentes en el último siglo no podemos dejar de señalar la gravedad que adoptó la misma nuestro país habiendo salido de un punto inmejorable con la gran disposición de los uruguayos y uruguayas para cuidarse y cuidarnos pero el gobierno eligió seguir adelante con su plan de gobierno con su propuesta por el que fue electo y además seguir manteniendo su objetivo de abatir el déficit fiscal lo que llevó a estar que Uruguay esté entre los peores lugares del mundo o en un momento dado en cantidad de contagios y muertes por millones de habitantes los uruguayos hemos pagado un alto costo para poder seguir trabajando a la vez que supimos nuevamente organizarnos a través de las ollas populares para poder arrimar un plato de comida a los cientos de miles que no tienen como procurárselo la pandemia nos duele profundamente pero más nos duele que se plantee la falsa oposición entre salud o hambre más nos duele que para los 15.000 jornales solidarios se hayan inscrito 245.000 uruguayos más nos duelen los 230.000 uruguayos que no pueden acceder ni siquiera a una medida de emergencia social más nos duele que se use la pandemia como excusa de la crisis económica que desencadenaron en tan solo un año y medio de gobierno más nos duele que mientras retrocedemos a niveles de pobreza de hace 20 años los sectores empresariales más ricos del país sigan concentrando capital sin que nadie les pide que aporten un porcentaje al país hoy como antaño vemos con profundo pesar que la pésima gestión económica y política erosionan los fundamentos de la convivencia democrática venimos reclamando desde el PICNT y desde la intersocial desde el inicio de esta pandemia que el gobierno resuelva una renta básica transitoria para vastos sectores de la sociedad que se quedaron sin ningún tipo de ingresos una plataforma más extensa aún para minimizar el impacto sobre los sectores populares insistiendo con ella a lo largo de este año y medio no obteniendo ninguna respuesta ni mucho menos alternativas esto también es democracia hoy como ayer los trabajadores unidos en nuestro PICNT con el movimiento estudiantil las organizaciones sociales las intelectuales el pueblo todo decimos nunca más dictadura nunca más terrorismo de Estado las trabajadoras y los trabajadores luchamos todos los días en defensa de la democracia por nuestros derechos sabremos cumplir muchas gracias Soraya La Rosa vicepresidenta de la central obrera PICNT y antes de continuar enseguida le vamos a dar la palabra a Julieta Sierra estudiante y militante social vamos a agradecer el trabajo que está realizando de forma honoraria Mónica Piñeiro agradecimiento entonces especial a la cooperativa de trabajo de intérprete de lengua de señas Cotrilzu trabajo que está realizando entonces la persona que está a cargo de esta tarea de forma honoraria Mónica Piñeiro adelante entonces Julieta Sierra estudiante y militante social muchas gracias primero que nada agradecer tanto a APU como al Zonal Agua del PICNT y a la Cámara de Representantes por promover estos conversatorios en el marco de los 48 años del golpe de Estado en ese sentido también agradecer haber sido convocada como joven para poder incorporar una perspectiva generacional eso hace que estos días me haya venido preguntando qué tan importante es lo que una Uriza de 26 años tenga para decir respecto al tema o si es importante y bueno la respuesta es que sí que es importante no lo que diga yo Julieta Sierra sino lo que mi generación pueda expresar mi generación y también las próximas generaciones porque justamente el poder expresar es un concepto que hay que reivindicar justamente en democracia y justamente es un concepto que justamente es clausurado en los periodos dictatoriales por eso celebro el poder estar acá expresando decía Galeano cuando nace la necesidad de decir a la voz humana no hay quien la pare si le niega la boca ella habla por las manos o por los ojos o por los poros o por donde sea porque todos toitos tenemos algo que decir a los demás alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada entonces en esa reivindicación de poder expresar en defensa de la democracia en el marco de este proceso histórico también resulta importante destacar qué es lo que generacionalmente tenemos para decir y ahí menciono de entrada dos dimensiones que me parecen importantes la primera referida al rol de la juventud el 27 de junio de 1975 sí en el marco del abuelo general sin dudas también antes desde las medidas prontas de seguridad de 1968 y también después durante todo el proceso dictatorial una juventud en primera línea de combate para evitar que el francismo avance al mismo tiempo que se iba disminuyendo el papel del estado una juventud que dio su vida su historia madres y padres a quienes les arrebataron sus hijos en la lucha por una sociedad más justa sí jóvenes protagonistas Urizada protagonista desde el movimiento estudiantil fundamentalmente que les arrebataron los suyos de ese momento que son los nuestros eternamente y también jóvenes organizados en los barrios en sindicatos en organizaciones sociales por todo el país porque así como es importante reivindicar una perspectiva generacional como lo mencionaba también es importante reivindicar una perspectiva de clase fue clave la organización juvenil barrial territorial en los sindicatos en el movimiento estudiantil en un país donde había hambre miseria criminalización de la pobreza y una naturalización creciente de la violencia intrínsecamente también una llama de esperanza de que las cosas podían cambiar de que había algo que podía ser diferente a la vuelta de la esquina por poner un solo claro ejemplo Diana de 22 años Laura de 19 y Silvia de 19 años embarazada las muchachas de abril masacradas en abril de 1974 en la madrugada permítanme entonces decir a través de las muchachas de abril y de tantos cientos de jóvenes que siento una responsabilidad histórica con mis pares juveniles que dieron su vida en defensa de la democracia y sobre todo también la calidad de la misma porque no es solo tener democracia sino defender la calidad de la misma por las muchachas de abril y por quienes priorizaron una causa social una lucha social por una sociedad más justa a sus propias aspiraciones personales porque entendieron que esto es colectivo o no es una segunda dimensión que también se me venía a la mente pensando qué manifestar es qué nos queda a los jóvenes hoy qué podemos generar desde los espacios juveniles hoy respecto a la defensa de la democracia a quienes nacimos en democracia a algunos puede resultarle ajeno los sucesos cometidos en la dictadura el 27 de junio y no sentir los propios lejanos fueron hace 48 años que en realidad no es mucho tiempo pero entiendo que hay muchos jóvenes a quienes les puede parecer lejano mi madre nomás teniendo 6 años recuerda hasta hoy como a su padre mi abuelo lo encapucharon en la esquina de la casa vendiendo quinielas y hasta hoy lo recuerda en cambio yo crecí con mi abuelo que después entendí que era suerte haber crecido con él al lado respecto a los sucesos de los que había sido víctima crecí con él al lado sin poder imaginarlo en una situación así entonces ¿qué pasa? ¿hacemos como que nada pasó? acá hubo hambre hubo miseria hubo terrorismo de Estado hubieron desapariciones torturas asesinatos injustificados a quienes no concebían a los militares al mando la indiferencia por anacronismo la indiferencia porque son sucesos del pasado del pasado solo colabora con aquellos que necesitan dejar esto atrás solo colabora con los cómplices y no podemos permitirles ese privilegio la indiferencia con los hechos que han sucedido a los únicos que benefician son a los cómplices que aún hoy no hablan y no podemos permitirles ese privilegio los jóvenes hoy no debemos solamente tener plena conciencia de los hechos que sucedieron es importante pero no es solo eso sino también que debemos encontrar la forma de comprometernos de cuidar nuestra democracia en todo momento y desde el espacio que sea exigir un Estado presente que cuide nuestros derechos también es comprometerse son múltiples los espacios posibles desde donde se puede hacer porque en un sistema de supervivencia en un sistema que nos educa con la lógica de únicamente estudiar trabajar y cumplir necesitamos encontrar la forma de levantar la mira un poco más allá de nuestro método cuadrado y poder realmente tomar conciencia y lograr la forma de comprometernos con causas que nos involucran a todas a todos y a todes y con esto de levantar la mira y defender la democracia repudiando las atrocidades cometidas también obviamente para que no vuelvan a suceder es un llamado justamente en ese sentido de no permitir que suceda a integrar colectivos a integrar colectivos a integrar organizaciones sociales a integrar también partidos políticos no arranco por los partidos políticos en realidad o no fue lo primero que mencioné sino que hice referencia más que nada colectivos para dejar claro que en realidad la lucha por la defensa de la democracia y la lucha por seguir sembrando memoria trasciende los partidos políticos y los involucra a todos entonces en ese sentido así como la lucha por la defensa de la democracia no es patrimonio o no debería ser patrimonio de ningún partido los partidos políticos deben estar a la altura claro que sí sean o no gobierno desde el lugar que les toque a causa de la pandemia este año es el segundo año consecutivo por ejemplo que madres y familiares de detenidos desaparecidos en dictadura piden una cadena nacional el 20 de mayo y no se les otorga me pregunto me permito preguntarme si eso es estar a la altura si eso es que el sistema político esté a la altura me parece que no y también dando dando como un mensaje por parte de organizadores de esta actividad y también como estudiante de comunicación de la universidad de la república necesitamos un compromiso por parte de los medios de comunicación con causas que forman parte de nuestra historia para no permitir olvidar y estar atento a que no suceda los medios de comunicación también tienen que tener un compromiso porque no olvidemos que hubieron medios que estuvieron de acuerdo con la dictadura y que la apoyaron porque tenemos claro que fue un golpe cívico-militar como decía un viejo compañero civiles super recontra civiles civiles que tampoco han hablado para terminar y en el marco de la reciente muerte de Gavazo me gustaría leer un breve fragmento de Benedetti vamos a festejarlo a ponernos tibios a no creer a no ponernos tibios a no creer que este es un muerto cualquiera vamos a festejarlo a no ponernos flojos a no olvidar que este es un muerto cualquiera vamos a festejarlo a no volvernos flojos a no olvidar que este es un muerto de mierda nunca más terrorismo detado gracias le agradecemos mucho a la militante y estudiante social Julieta Sierra por sus palabras vamos ahora a compartir un video que es una entrevista realizada por Rodi Silva organizador de toda esta actividad que estamos compartiendo entonces en el salón de los pasos perdidos esta entrevista se realizó hace un año a Eduardo Platero un dirigente sindical muy recordado y clave en la huelga general de 1973 lo primero que quiero transmitirle a los compañeros que alguna vez vean esto es que cada generación tiene su tiempo y sus modos así que nosotros podemos servir como una experiencia pero que si tienen que enfrentar una situación parecida va a ser distinta porque cada generación vive su historia y muchas veces comete los mismos errores lo más fácil fue iniciar la huelga estaba tan convencida la masa sindical estaba tan conversado el asunto que fue automático porque también y eso me sorprendió a mí yo pensé que los golpes de estado eran un espacio de rayos en cielo sereno no, no se veía venir el golpe todo el mundo se daba cuenta de que el sistema político estaba totalmente agotado de que había cedido tanto terreno a las armas al ejército que el ejército había ganado tanto terreno que era solo como soplar una velita en algún momento iba a suceder va a ser durísimo todos lo sabíamos lo enfrento o me rajo no, no me rajo me quedo y si me quedo es para pelear y si es para pelear vamos a empezar a pelear desde el momento mismo que se decrete desde el momento mismo en que la amenaza de ante el golpe de estado una huelga general que servía de alguna manera de mural de contención para la huelga el objetivo era un fracaso hicimos la huelga para impedir un golpe de estado que estaba hecho después que los militares transgredieron el 9 de febrero después que avanzaron con la ley de estado de guerra interna después que cambiaron los mandos militares y liquidaron a todos los militares democráticos no quiero ni siquiera calificarlo de progresistas democráticos era inevitable que dieran el otro paso y que fuera un golpe militar sobre todo sabiendo que el presidente de la república era el principal golpista que viene de una familia golpista y que nunca le importó o nunca respetó las instituciones democráticas la primera decisión de realizar la huelga general si había un golpe de estado es de los años 65 66 ante una amenaza que surgió en el cuartel de de Trenca y Tres una conjura militar que se tapó quedó todos sabíamos que había sucedido pero nadie hablaba de eso pero el movimiento sindical tomó esa decisión antes de ser CNT pero ya siendo los que íbamos a ser la CNT y nos pusimos a conversar para instrumentar una huelga general teníamos que trasladar esa convicción que los dirigentes sindicales teníamos de que las formas democráticas eran las únicas que garantizaban o por lo menos protegían el avance de la organización sindical y que la democracia era dentro de los sistemas posibles en nuestro país aquella forma más amplia de participación popular y la que mejor garantizaba los derechos lo difícil había quedado atrás estábamos realizando lo que habíamos practicado y lo que habíamos resuelto en nuestra cabeza yo puedo narrar hasta el 2 de julio que fue cuando invadieron a Dión injusto me agarraron adentro yo tenía que haberme ido y quedó un montón de gente discutiendo una medida equivocada que se había tomado porque a veces pasa y bueno me entretuvieron marché no fui él quien inauguró el cilindro por un auto de ventaja nuestra una camioneta policial llegó llegamos segundo bajaron unos compañeros de Spiller el cilindro era una cosa de película de día estaba esa inmensa fogata que algo calentaba estaba la gente caminaba en círculo dentro del cilindro y nos íbamos acomodando yo me acuerdo que por ser de los primeros conseguí un par de bancos y me acostaba arriba de esos bancos y de había el último espectáculo que se hizo en el cilindro antes de la huelga general fue titanes en el ring una con caradajean cachascán entonces los palos del cuadrilátero tenían una cosa protectora de bueno yo me conseguí dos almohadones de esos protectores y estaba durmiendo como un jefe cuando cayó un compañero todo estropeado y le tuve que dar la cama bueno estuve ahí hasta el 25 de agosto ya salí con la huelga levantada y de ahí para adelante empezó eso que llamamos la resistencia hay un gran protagonista ignorado en todo este tiempo que es la masa de ciudadanos que terminaron creyendo que no habían hecho nada ante la dictadura y que habían hecho todo lo posible aquel que de repente no era trabajador no había ocupado no había hecho la huelga no tenía este mayor participación pero tenía la participación de haberse reafiliado a su sindicato tenía la participación de no ir a los desfiles militares tenía la participación de votar por no cuando hubo que votar y tenía la participación de haber ido el primero de mayo del 83 que fue una explosión que es el plebiscito y la y el primero de mayo del 83 sellaron definitivamente el final de ese periodo dictatorial y una última cosa también ustedes nos ven viejos somos viejos pero hicimos la huelga cuando éramos jóvenes no vayan a creer que las grandes decisiones las toman los viejos las grandes decisiones las toman los jóvenes los que hoy están en la producción nosotros ya somos pasado hermoso pasado muy bueno pero nada más que pasado gracias compañero seguimos adelante entonces con esta actividad y nos vamos ahora entonces sí a una nueva mesa conformada por Fabián Cardoso presidente de la asociación de la prensa uruguaya en esta actividad que estamos recordando justamente de los 48 años del golpe de estado y la huelga general de la CNT decretada por la CNT adelante Fabián Cardoso bueno buenas tardes para todos gracias Georgina gracias a todos los que nos están siguiendo a través de la emisión en las redes sociales de nuestro sindicato también del Zonal Aguada de la presidencia de la Cámara de Representantes las diferentes formas de emisión que estamos teniendo este domingo tan particular este 27 de junio que venimos acá a esta Casa de la Democracia otra vez y por suerte agradeciendo que nos abran las puertas el poder político el poder legislativo a la presidencia de la Cámara de Representantes y a la presidencia de la Asamblea General por lo que implica que otra vez un grupo de trabajadores de la comunicación en este caso pero con el apoyo también del Zonal Aguada con toda su amplitud estemos juntos para en este lugar donde venimos habitualmente a hacer nuestro trabajo y a celebrar la democracia acostumbrados a escuchar diferentes voces que pueden discrepar la mayor parte de las veces y ponerse de acuerdo la menor parte de las veces para avances en el país para venir a este lugar a decir nunca más hoy estuve siguiendo algunos debates que siempre se dan en ese universo paralelo que son las redes sociales y algunas voces decían algo que compartimos hoy no es un día de celebración es un día de reflexión es un día de ponerse a pensar qué pasa si alguna vez volvemos a perder la democracia y otros decían en realidad esta no es la fecha todo comenzó el 9 de febrero cuando los militares se pusieron de acuerdo con que iba a haber un quiebre democrático ese 9 de febrero de 1973 que algunos le pusieron ese título de febrero amargo que ahí comenzaba ese largo camino hacia la pérdida de la democracia hasta que preparando ese camino el 27 de junio de 1973 entran a correr los civiles también los civiles que abrieron la puerta para que definitivamente se produzca ese golpe literalmente abrieron la puerta que por la puerta que tengo enfrente por la puerta central del palacio legislativo la que está ahora también a nuestras espaldas ingresaron esa imagen tenebrosa de la oscuridad de esa fecha cuando ingresan apoyados en el poder civil en buena parte del poder civil y como hace un rato decía Julieta también en los medios de comunicación ingresaron los militares a ese proceso a esa larga noche que duró más de una década y que trajo lo que ya todos sabemos la pérdida de la vida de muchos hoy desaparecidos que no tienen la posibilidad de despedir sus familias no tienen la oportunidad de saber dónde están de que hayan sido despedidas en tiempo y forma como sí pasó con algunos de quienes llevaron a cabo autores materiales intelectuales que sí pudieron ser despedidos por sus familiares hay muchos uruguayos que todavía no han podido tener esa posibilidad porque se consideran desaparecidos ese 27 de junio comenzó ese proceso oscuro para el Uruguay que motivó también la pérdida de las libertades la pérdida de la democracia y la pérdida de derechos fundamentales y sobre eso hoy nos queremos parar como trabajadores de la comunicación estamos en un momento bisagra en la historia del Uruguay que es que otra vez tenemos que volver a hablar de problemas con la libertad de expresión en este Uruguay digital y en pandemia donde todo pasa también por lo que puede venir por nuestros celulares o por nuestras computadoras tantos años después más de cuatro décadas después tenemos que volver a hablar de problemas con la libertad de expresión un valor fundamental no en el Uruguay en el planeta nosotros no vamos a decir acá algo que no es y no vamos a decir que está ni que hay amenazas ni que está en riesgo porque eso sería prácticamente faltar a la verdad pero si vamos a decir que en este año y en este lugar por eso está bueno decirlo acá en este salón de los pasos perdidos que mucho tiene que ver con la democracia y con los derechos ciudadanos estamos con problemas vinculados a la libertad de expresión problemas que a veces nacen en las burbujas de las redes sociales pero que se trasladan a la vida diaria y que afectan el trabajo de los trabajadores y trabajadoras periodistas por esa razón es que hemos desde nuestro sindicato desde nuestra organización planteado una serie de propuestas y de reflexiones si desde el poder político desde el poder o sea desde arriba surgen muchas veces cuestionamientos al trabajo de los periodistas con descalificaciones y ataques que generan una tribuna de carácter negativo y que ahí de allí comienzan linchamientos que uno nunca sabe dónde van a terminar no es una amenaza con letras mayúsculas pero sí es un problema un problema que hay que resolver y que desde nuestra organización hemos planteado alternativas por ejemplo la creación de una comisión sobre libertad de expresión a nivel del parlamento que sabemos se debatió hace ya un par de semanas pero que no obtuvo el apoyo de todos los partidos políticos vamos a insistir con eso y atrás de esto no hay una intención de acusar a nadie sobre violaciones a la libertad de expresión para eso tendrán los propios partidos el sistema político tendrá la oportunidad de debatir y serán los propios políticos los que dirán sí o no a esta situación pero sí entendemos que es el momento de parar y decir es momento de reflexionar y definir sobre si es necesario crear instrumentos que analicen estado de situación y debatan futuro sobre libertad de expresión esa es nuestra propuesta como cuando en abril del 2019 en este mismo lugar vinimos a hacer una propuesta sobre la desinformación sobre la fake news y a decirle al sistema político que era tiempo de ponerse de acuerdo sobre lo malo que es la desinformación hoy volvemos a decir que le enviamos al sistema político un mensaje lo necesario de debatir sobre el estado de situación de la libertad de expresión ese es nuestro mensaje hoy es un mensaje de nunca más nunca más periodistas perseguidos nunca más medios que cierran y tampoco nunca más queremos medios cómplices de las dictaduras ni aquí ni en ningún rincón del mundo y ese es el trabajo también de los comunicadores y ese es el trabajo de una organización de trabajadores que otra vez les agradece por abrirnos las puertas a todos otra vez al Parlamento Nacional a los compañeros del Zonal Aguada a la Presidencia de la Asamblea General y a la Cámara de Representantes recogemos el guante que planteaba la Vicepresidenta de la República respecto a que tiene que haber prensa libre en el Uruguay para que tengamos verdadera democracia si ese es el camino si ese es el mensaje también es el nuestro y cuenten con la Asociación de la Prensa Uruguaya para lograrlo gracias a todos muchas gracias muchas gracias Fabián Cardoso presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya por estar acá en esta actividad cerrándola además en el Salón de los Pasos Perdidos y vamos a dar pasos para cerrarla efectivamente a Viviana Núñez responsable de la organización de organización del Zonal Aguada del PIT-CNT que además se permitió a partir de esta de esta organización la transmisión vía streaming de esta actividad bueno primero que nada buenas tardes a todos y a todas nos encontramos una vez más con los compañeros de la Asociación de la Prensa Uruguaya y el Parlamento Nacional haciendo una actividad en el Salón de los Pasos Perdidos para nosotros como decía Fabián es fundamental el tener actividades en este lugar donde tiene una historia muy rica yo no me voy a detener demasiado en el saludo porque eso sería redundar en lo que ya nos presidieron anteriormente ha transcurrido casi medio siglo desde el dramático golpe militar contra el Estado Uruguayo las instituciones democráticas y el pueblo la historia es reciente la memoria es permanente mientras la justicia ha sido interpretada e impedida parcialmente por intereses ideológicos y políticos ha sido posible ocultar pruebas de los responsables de los crímenes cometidos en cambio la historia y la memoria son realidades materiales que dan cuenta concreta e inextinguibles de los hechos la lucha popular por aplicar la justicia mediante procesos jurídicos democráticos ha sido un camino tedioso y cargado de frustraciones y la justicia aún así no renunciaremos jamás a este principio hemos reconstruido entre los uruguayos y las uruguayas bases irrenunciables que nos aseguran la continuidad de las transformaciones democráticas para la construcción de un futuro hoy ante la encrucijada generada por los procedimientos parlamentarios amparados en principios autoritarios debatimos democráticamente mediante la propuesta de un referéndum constitucional la hegemonía de intereses económicos de minorías representados por la LUC especialmente se exponen recortar avances democráticos alcanzados es el caso de la ley de comunicación audiovisual que pretende expropiar a la democracia un bien de propiedad colectiva relativo a los medios electrónicos de comunicación la apuesta de privatizar en beneficio de una clase de poder nacional y de las empresas multinacionales no es simplemente una redundancia jurídica es la entrega de los intereses nacionales de todos los grupos económicos excluyentes de los intereses colectivos el 27 de junio de 1973 el polio organizado los sindicatos y en su central sindical la CNT en ese entonces inició la confrontación mediante una huelga general en defensa de la democracia y sus instituciones democráticas en contra del golpe cívico-militar la primera etapa de confrontación alcanzó 15 gloriosos días de huelga con la ocupación de todos los centros de trabajo luego ante la omnipotencia de las armas de la dictadura fascista ante el arresto de decenas de miles detenidos en cuarteles fueron torturados procesados por más de una década otros exiliados y miles y miles de compañeros clandestinos la lucha adquirió diferentes características manteniéndose durante 12 años periodo en que culminó un plebiscito y luego a las elecciones nacionales transcurrido casi medio siglo desde el golpe de estado aún continuamos en la búsqueda de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas intentando resolver la verdad la justicia y la memoria con dignidad nuestros desaparecidos y muertos tendrán un lugar en el relato de la historia aquellos otros los cobardes ejecutores no integrarán la memoria popular ni tendrán un lugar en la dignidad de nuestro pueblo uruguayo viva la clase trabajadora salud a la libertad muchas gracias Viviana Núñez por tus palabras por haber participado y cerrado esta actividad a 48 años del golpe de estado y de la huelga general decretada por la CNT en 1936 173 si todo está listo entonces vamos a dar por cerrada esa actividad si me lo están diciendo y me lo están confirmando está listo todo vamos a despedirnos por acá muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.